De ese mosquito, mosquito picón, que te está revoloteando por la noche, que dices, madre mía. Oye, ¿es verdad, Inoa, que hay personas que dicen, a mí me pican siempre y a mí no? En una habitación dos personas... Sí, 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 por supuesto. Pero eso es porque las que nos pican son las mosquitos hembra. Y ellas nos pican porque necesitan terminar de obtener nutrientes de nuestra sangre para madurar sus huevos y también necesitan una cierta temperatura. Entonces, si pueden elegir, van a elegir lo que sea más óptimo para ellas. Entonces, hay veces que en una habitación, pues hay gente que pueda tener un metabolismo más rápido, deportistas, gente, pues eso, que su temperatura basal es un poquito más alta, porque van a por ellos, que son más ricos. Y realmente no es que sean más ricos, es que les gusta esa temperatura, es lo que están buscando para terminar de criar sus huevos, de madurarlos. Las amonas que te decían, eso es que tienes la sangre dulce. Sí, no, bueno, pues porque no se planteaban otra cosa, por algo era. Ellas sabían que por algo les atraían unos más que otros y se pensaban que era por eso. Eso estaba, sí. Bueno, tenemos aquí una serie de elementos, de productos que pueden intentar evitar que esos mosquitos nos piquen. Hay un millón, pero un millón. Hay un montón. Yo no sé cuál nos recomiendas. Os he traído un... Sobre todo los que funcionen. A ver, para que funcionen, sobre todo, lo más importante es las barreras físicas. Eso es de cajón, manga larga, pantalones largos, mosquiteras, alejarnos de las zonas de humedales. Claro, si estás en una zona que vives ahí al lado, pues difícil lo tienes, pero intentar alejarnos de esas zonas. Eso es lo más importante. Cuando no nos queda otra que salir, o no tenemos mosquiteras, o vas al monte, tenemos que buscar algún remedio para ayudar a que no nos vean tan fácil. Entonces, los mosquitos realmente lo que hacen es, nos detectan por el CO2 que exhalamos cuando respiramos. Entonces, ellos, de lejos, nos siguen detectando. El CO2 sigue saliendo, no te preocupes, que acaba saliendo. Sobre todo que a la noche, cuando te vas a la cama, te la vas a quitar. Yo estaba pensando cuando vas al monte, que vas con la mascarilla y entonces ahí los tábanos te acribillan. Ese ya es otro. Ah, es otro. Y luego te pregunto del tábano. Ahí ya me vas a pillar. No, pues entonces no te pregunto. Vale, entonces, lo importante es que sean productos de calidad. Si queremos despistarlos, la citronela es lo más conocido. Hay citronelas y citronelas. Como todo en esta vida, siempre hay calidades. Entonces, cuando buscas un aceite esencial de citronela, que sea quimiotipado, que sea destilación completa, es decir, que sea un buen aceite de citronela. Otros te van a perfumar, te van a valer para dar un olor agradable en una habitación, pero no van a tener un efecto repelente como puede tener un buen aceite de citronela. Porque hay gente que dice, no, es que yo tenía uno, pero a mí es que no me hacía nada. Yo creo que venían todos más, por ejemplo. Y eso es para ponerlo en un difusor. Puedes ponerlos en un difusor como este. Entonces, esto es fácil, claro, esto es para cuando estás en casa, que coges, abres así, echas unas gotitas en el difusor, que además funcionan por ultrasonidos. Entonces, lo que hacen es no calentar la esencia, por lo tanto no pierde nada de propiedades. Y huele enseguida, ¿eh? Y huele enseguida y se difunde muy rápido. Y no es nada cargante. Puedes tener este formato. Huele rico. Que te vas al monte, la misma esencia de citronela, pero lo que harías es una pulsera de este estilo, por ejemplo. Te la pones y echas unas gotitas. Ah, no está impregnada. No, no está impregnada. Tú echarías las gotitas y cada cierto tiempo volverías a echar unas gotitas. Con esto, al moverte tú, pues vas haciendo que esté alrededor tuyo ese olor que va a hacer que se despisten. No somos completamente invisibles para ellas, pero va a hacer que no nos detecten tan fácilmente. Claro, si se topan contigo de repente, ahí te han dado. Eso ya estaría. Otra opción, sobre todo para niños, que aceites esenciales son muy potentes y son productos que hay que usar por gotitas. Tendrías productos de este estilo, que son sprays. Es un spray que puedes echar en la piel, en la ropa de niños, sobre todo a partir de tres años. Si no, pues echar niños más pequeños, echar alrededor de ellos en el cochecito. Pues en la parte de fuera del cochecito abajo, para que ese olor vaya saliendo, pero no en el niño. Puedes tener también con eucalipto azul, que también es un gran repelente para los mosquitos. Puedes tener incluso rolón. Luego puedes tener, lo típico, una velita. Esto si vas a ponerte en el balcón, claro, ahí ya te estás jugando... Te estás arriesgando. Te estás arriesgando un poco más. Podrías poner la velita, que queda muy bien, pero bueno, siempre una esencia siempre va a ser mucho más potente. Mucho mejor. Mucho más potente. Luego, cuando ya te han picado y no tenemos otra, pues ¿qué ocurre? Es una reacción alérgica a nuestro cuerpo, lo que hace es generar histamina. Si te pica el mosquito y a ti no te genera mucha histamina, pues vas a tener el picotacido, te pica un poco y no vas a tener nada. A otro, que en cambio le produzca una gran reacción, puede tener un gran abón. Aparte de que luego el mosquito en sí mismo puede atraer cualquier virus y que al picarte te lo inocule. Es otra historia. Por eso te digo que allí tiene que estar protección máxima de todo tipo. Cuando te ha picado, el básico sería el gel de aloe vera, multiusos para mil cosas, pero también actúa como antiinflamatorio y es calmante y te ayudaría a bajar un poco la inflamación. Incluso si tienes una quemadura también te ayudaría. Sí, para las quemaduras y eso sí, pero para una picadura no sabía. Para esa rojez, esa inflamación que tienes también te ayudaría. Productos para llevar encima con rolón, también con plantas calmantes, podrías tener para aplicar. Algunos de esos productos, algunos, no sé si este, tenían amoníaco. El amoníaco puede actuar como antiinflamatorio o también el vinagre, que era muy típico que las amonías te ponían con una compresita de vinagre. Pues también. Y si no, también puedes tener el bálsamo de tigre blanco. Ah, también, ¿eh? El bálsamo de tigre blanco. Eso sirve para todo. Está el rojo que daría calor, es para otras cosas, pero este te enfría y te ayuda a bajar la inflamación de la zona. Y aunque no suele ser para lo que más se usa, a mí la verdad es que es un producto que me parece... Te va bien. Que está muy, muy bien, pero la verdad es que este año se están juntando demasiadas cosas. Luego hay personas que dicen, oye, en mi casa, pues mira, soy de esos afortunados que tiene dos residencias. Y en una tengo muchos mosquitos y en otra no tengo mosquitos. ¿Hay algo que haga que nos vengan más los mosquitos a casa? La zona en la que estás. Sí. O sea, aparte de que tengas las ventanas abiertas, las luces encendidas, claro, cuando oscurece ellos se activan y es cuando más te van a detectar. Vivir, por ejemplo, al lado de una ría. Pero vivir al lado de una ría, en una zona que pueda inundarse y luego quedar remanentes de agua, que donde no corra el agua. Porque una vez que te han picado los mosquitos, se van a poner los huevos en una zona donde haya agua, pero agua estancada, que no se mueva mucho. Porque ahí van a crear, los huevos van a ser larvas que luego serán, pues en una semana o diez días serán otra vez mosquitos. Entonces, claro, como están en el agua, en una zona de humedales, pues ahí van a proliferar ampliamente. Lo que ha dicho el experto, este año ha habido mucha agua, no se han cuidado los campos y entonces, pues todavía... Y ojo también con esos platitos que pones con la maceta. Ah, claro. El agua, ese agüita estancada. Todo agua estancada, todo lo que sea agua estancada, va a favorecer que puedan poner ahí sus huevos. Bueno, pues Ainhoa, muchísimas gracias por estos consejos. Muchísimas gracias a ti. Tú puedes irte, pero déjanos el cacharrillo ese que hace un olorcito. La verdad es que es muy agradable. Súper agradable. Sí, sí, cítrico, muy refrescante. Muchísimas gracias. Es que es Ricasco. Y es que es Uri.